Gracias Señor La oración es la que vale Señora, lo como a luz La oración es la que vale Señora, lo como a luz Jesús Cristo, Dios 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 Señor, Dios Jesús Cristo, Dios Jesúsicion Jesús Cristo, Dios Jesús Al llegar Para celebrar la vieja Al llegar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gracias a Dios! 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 La palabra es luz Es la palabra es Dios Tú eres la luz Que me alumbra Va guiando Mis pies Tú eres la voz Que me habla Y me hace Y a creer ¡Gracias a Dios, hermano! ¿Quién vive? Anda a cantar, hermano Usa sus labios Para adorar a Dios Usa su lengua Para cantar En nombre de Dios, hermano ¡Gracias a Dios, hermano! 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 Tú eres la luz que me alumbra brillando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Toda la vida posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús Y no te dejaré Tú eres la luz Melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Ahora en la vida preciso El odio no debe existir Si tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Gracias Padre Adoro al hermano Él está aquí Espíritu de verdad Él es Dios Él es Espíritu Santo 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 Fuente de vida que se hace a mi ser Tú eres el río de ama viva y que abluye mi ser Tú eres un río de agua Camina la vida en la vida Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres el amor que me habla y me sigue Ahora sea vida posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Cuando alcanza en ti Anda acá y le doy a su Al pecar A la estrella, mi amor de vos A la nata, su toque Aleluya A toque la palabra, este canto En musical Tu palabra Me da vida Confía en ti Señor Tu palabra Es eterna Esperaré Quien conoce tu corazón Solo Dios le da a más Coragua ni más hermanos No importa cuántas cosas Pero Dios Siempre ha podido Señor Señor Oye Señor Oye tus palmas Oye tus palmas Aleluya Aleluya No importa lo que Dios le da a más Oye tu palabra Que Dios le da a más Te daré tu palabra, bendita, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdame! 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 Ayúdame Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Espíritu Santo Úsame, úsame Úsame, úsame Espíritu Santo Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Haré la palabra De tu curaja en esta ballada Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Lléna-me 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 Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Espíritu Santo. 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 Fuegó fuego, fuego, fuego. Fuegó, fuegó, fuego. ¡Fuegó de,ivó! Fuegó, fuego, fuego. ¡Fuegó, fuego! ¡Fuegó, fuego, fuego de Dios! Lléneate, lléneate, lléneate Obra, 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 Espíritu Santo A los que no lo escucha A los que no lo vean A través de la Internet Llénealo, llénealo, llénealo Llénealo, llénealo Tu palabra es poder Tu palabra es una eterna Gracias, gracias, gracias Señor Brinda, bendición Brinda, bendición Nos gozamos del ángel, llénealo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!